Música Por pensar que tú volverías conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Y lo lleno con ala Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Es como el lleno me deja vivir Es el que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó No hay luz que nunca se amó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que me amas de ti Pero ahora soy el y tú Y después das de mí No hay luz que me amas de ti Es como el lleno me deja vivir Es el que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás de ti Pero ahora soy el y tú Y te acuerdas de mí Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar ¡Suscríbete al canal!